¡Muchas gracias! Aquí, aquí, por favor, le entáquenme. Día de... ¿Están ahí? ¿Ustedes tienen puestos? Está preparado. Por el tiempo, pero bueno, creo que eso no sea un impedimento para que... ...me gustaría que fuera una estrecha colaboración de muchos sistemas y estrechas de las tibes, incluso a las tibes.